Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Mediante un ordenador y un archivo de diseño, una impresora 3D puede crear cualquier tipo de objeto, capa a capa. Incluso si no tiene muchos conocimientos de informática, probablemente sepa cómo utilizar una impresora de inyección de tinta de uso diario. Haces clic en imprimir y la máquina muestra una hoja de papel con algunas palabras o quizás una fotografía impresa en ella. Una impresora 3D es otra historia. En lugar de imprimir una hoja de papel bidimensional con tinta, una impresora 3D está diseñada para construir objetos, que varían en tamaño y forma, a partir de una amplia gama de materiales. Al igual que una impresora estándar, una impresora 3D no puede hacer nada sin un ordenador que le diga qué imprimir. El ordenador es necesario para enviar la información de la impresora 3D desde un archivo de diseño, que es básicamente un plano electrónico de lo que se quiere construir. Así que si quieres imprimir una copia de tu jarrón de latón favorito del siglo XVII, por ejemplo, primero tienes que conseguir el archivo de diseño correcto. Con eso, la computadora puede decirle a la impresora que fabrique una réplica que coincida exactamente en todos y cada uno de los sentidos. Para ello, la impresora construye minuciosamente un objeto tridimensional, capa por capa. Para tu jarrón de latón, comenzaría por la parte inferior, creando una capa delgada y plana de latón que represente la base. Una vez que se solidifica, se añade otra capa a la parte superior de la primera. Y este proceso continúa, se añade una nueva capa después de la solidificación de la última, hasta que todo el jarrón esté terminado. Al cambiar las dimensiones de cada capa, se puede crear un objeto de cualquier forma. Mediante este proceso, cualquier persona puede fabricar cualquier objeto, siempre que los detalles estén contenidos en el archivo de diseño. En los próximos instantes, exploraremos el gran impacto que tendrá la impresión 3D en nuestras vidas, la economía y el medio ambiente. Pero primero, analizaremos más de cerca el software que hace que todo esto sea posible. El software de diseño crea un entorno tridimensional para ayudarlo a realizar su objeto. ¿Sabía que la mayoría de los muebles de su hogar probablemente se diseñaron digitalmente con la ayuda de un sofisticado software de computadora? Con toda probabilidad, esa lámpara de tu escritorio, o incluso el escritorio en sí, alguna vez fue un concepto que sólo existía como unos y ceros en un archivo de computadora. Lo mejor del software de diseño es que ofrece a los diseñadores e ingenieros la oportunidad de dar forma, y modelar sus diseños en un entorno tridimensional. Esto es extremadamente útil, ya que ofrece un mundo lleno de posibilidades geométricas de las que carecen los planos bidimensionales. Eche un vistazo a su alrededor. Todo lo que ves, el mundo entero, se compone de innumerables formas que interactúan. Obviamente, es difícil representar con precisión la tridimensionalidad de todas estas formas en una hoja de papel plana. Pero con la ayuda de un software de diseño 3D, puedes crear un modelo perfecto de cualquier objeto que desees crear, ya sea una casa, un coche, una taza de café o incluso una flor. El software crea estas reproducciones precisas mediante el uso de un sistema de coordenadas SID, y una programación que implica ecuaciones matemáticas muy complicadas. Esto le permite mover el objeto, observarlo desde cualquier ángulo imaginable y diseñar hasta el más mínimo detalle. Si quieres poner el objeto boca abajo o mirarlo directamente desde arriba, puedes hacerlo, las coordenadas SID se reajustarán al ángulo que desees. También puedes ajustar las proporciones del objeto. Ampliar la abertura del jarrón, por ejemplo, es solo cuestión de estirarlo en la pantalla. Hacerlo más pequeño es igual de fácil. Todo esto se puede hacer con facilidad, no es necesario rediseñarlo todo. Por lo tanto, el software de diseño 3D proporciona un servicio invaluable. Le brinda un entorno seguro para experimentar y hacer realidad su visión. En un abrir y cerrar de ojos. Veremos en qué se diferencia la impresión 3D de los métodos de producción tradicionales. La impresión 3D ofrece grandes ventajas en comparación con la producción en masa y la artesanía artesanal. Quizás te preguntes, ¿qué ventajas ofrece realmente la impresión 3D? Después de todo, los métodos de producción tradicionales han funcionado hasta ahora, ¿verdad? Por supuesto, los métodos actuales de producción en masa permiten la producción eficiente de productos específicos. Sin embargo, tenemos problemas cuando es necesario cambiar el producto. Cuando se instala una línea de producción, a cada pieza de maquinaria y a cada trabajador se le asigna una tarea muy específica para que el trabajo se pueda realizar con precisión, a un bajo costo. Esto funciona bien si quieres producir millones de copias del mismo producto. Por otro lado, también hace que sea difícil cambiar incluso un detalle del diseño. Digamos que fabricas cepillos de dientes. Un día, llega la inspiración y tienes una idea genial para un modelo nuevo y mejorado. Bueno, lamentablemente para usted y su empresa. Esto implicaría cambios importantes, la producción no podría empezar hasta que el personal recibiera una nueva formación y se le asignaran nuevas tareas. Como puede imaginar, cuanto más complicado sea el nuevo producto, más complicado será el proceso de reorganización. Vale, pero digamos que eres algún tipo de artesano. La producción artesanal es el polo opuesto a la producción en masa. Los productos suelen estar hechos a mano y son únicos, cosas que no se pueden fabricar en una línea de montaje. Los productos artesanales requieren más tiempo y dinero para producirlos, pero también dan más libertad al productor. Es bastante fácil modificar un diseño o añadir toques personalizados. Si un cliente quiere pedir un jarón personalizado, por ejemplo, no hay problema. El escultor podría incluso añadir una inscripción única. La desventaja es que las empresas artesanales solo pueden producir una cantidad limitada de productos. Pero hay ventajas compensatorias, menos gastos generales, por ejemplo, y el hecho de que los clientes suelen estar dispuestos a pagar más dinero por un producto único. Pero, ¿no estaría bien encontrar un punto medio entre la producción artesanal y la producción en masa? Bueno, ahí es donde entra en juego la impresión 3D. Al igual que la producción en masa, la impresión 3D permite realizar un sinfín de reproducciones precisas. Si bien el proceso de impresión no se puede dividir en pasos simples que aumenten la producción y reduzcan el precio por unidad, sí que permite realizar cambios de diseño con libertad. En cualquier momento, el diseño del producto puede modificarse fácilmente sin temor a repercusiones comerciales. La impresión 3D hace que la innovación sea segura y asequible, y puede revolucionar el mundo de la fabricación. Hace más de un siglo, la línea de montaje interrumpió el status quo de la fabricación. Transformó para siempre el mercado laboral, y la forma en que las empresas hacen negocios. Y este es exactamente el tipo de potencial disruptivo que tiene la impresión 3D. En primer lugar, la fabricación en la nube podría revolucionar los sistemas de producción tradicionales. Hoy en día, la mayor parte de la fabricación la realizan unas cuantas fábricas gigantes. Sin embargo, la fabricación en la nube funciona descentralizando la producción, y distribuyéndola a través de una red de pequeños contribuyentes. Si tienes un producto, solo tienes que añadir tu archivo de diseño a la nube, y el sistema lo comparará con el fabricante correspondiente, y se asegurará de que reciba tu pedido y lo entregue en tu dirección. Con este método, puede tener una amplia gama de opciones. Puede imprimir un pedido grande, una sola pieza o cualquier cosa intermedia. Quizás hayas pasado los últimos meses diseñando tu propia bicicleta y quieras probarla. Con la fabricación en la nube, puedes recibir las piezas de tu bicicleta al día siguiente y montarlas tú mismo para probarla. Este modelo de negocio desvía la atención de las grandes fábricas, la costosa maquinaria y los ingenieros necesarios para operarlas. Permite a las pequeñas empresas de fabricación entrar en el mercado, lo que inevitablemente cambiará la forma en que funciona el mundo empresarial. Ya no tendremos que depender de la producción en masa, la fabricación en la nube brinda a cualquier persona que tenga un archivo de diseño la oportunidad de iniciar un negocio. Este modelo de negocio también conducirá a una mayor innovación, ya que reduce en gran medida el riesgo y el costo. Dado que las grandes empresas manufactureras actuales utilizan equipos y tecnologías enormes, complejos y costosos, cualquier intento de innovación requiere una enorme inversión. Una inversión de este tipo representa un riesgo considerable, ya que cualquier intento fallido puede dejar a la empresa con graves pérdidas. La impresión 3D elimina los costes y los riesgos de la experimentación. Si quieres imprimir una prueba de un producto nuevo, solo tienes que preparar el archivo de diseño, pulsar imprimir y ver qué pasa. Ya estamos empezando a imprimir objetos que salvan vidas, como partes del cuerpo y alimentos. Quizás lo más emocionante de la impresión 3D son las posibilidades ilimitadas. Además de facilitar la impresión de materiales estándar, la tecnología también tiene el potencial de salvar vidas. La gente ya está escalando lo que se conoce como la escalera de la vida de la impresión 3D. La escalera de la vida es un modelo que representa la complejidad, y cada peldaño representa lo difícil que es imprimir una cosa determinada. Los peldaños inferiores están ocupados por objetos que son relativamente fáciles de imprimir, objetos inanimados, como audífonos o articulaciones artificiales. A mitad de camino, las cosas se complican, tejidos vivos, huesos, piel y venas. Después vienen órganos como el hígado, los riñones y el corazón. En lo más alto de la escalera hay seres vivos. Estamos muy lejos de llegar a lo más alto de la escala de la vida, pero se nos está dando bastante bien imprimir cosas. Desde los peldaños inferiores, como huesos de reemplazo que están diseñados para caber perfectamente en el cuerpo de una persona. Incluso hay una empresa emergente en California llamada Vespoke Innovations que imprime prótesis de piernas hechas a medida que no solo se ajustan al cuerpo de una persona, sino que están diseñadas para complementar el estilo de vida y la personalidad de esa persona. En el futuro, probablemente empecemos a imprimir alimentos en 3D. A veces, después de un largo día de trabajo, lo último que quieres hacer es preparar una comida. Bueno, imagina enviar un correo electrónico desde el trabajo diciéndole a tu impresora 3D que tenga lasaña y tiramisú listos para cuando llegues a casa. Esa idea no es tan descabellada, las impresoras 3D de alimentos ya se están probando en laboratorios. Un equipo de diseño llamado Cifelbaum y Coelho ha creado Cornucopia, un proyecto que consiste en cuatro impresoras 3D de alimentos diferentes, cada una dedicada a un tipo diferente. De cocina Una de ellas incluso imprime chocolate. En un abrir y cerrar de ojos, analizaremos algunas de las preocupaciones que plantea la impresión 3D. En lo que respecta al medio ambiente, la impresión 3D tiene ventajas y desventajas. La impresión 3D ha suscitado una serie de preocupaciones. La más importante de ellas es su huella de carbono. Hoy en día, la mayoría de las empresas manufactureras siguen utilizando combustibles derivados del petróleo para fabricar y transportar sus productos y, como resultado, dañan el medio ambiente con su gran huella de carbono. Estas empresas también producen enormes cantidades de residuos no reciclables que contaminan la tierra y el océano. Desafortunadamente, la impresión 3D no resuelve los problemas ambientales relacionados con las formas habituales de fabricación. De hecho, en comparación con los estándares actuales de producción en masa, su huella de carbono y su producción de residuos pueden ser peores. De todos los materiales que se desperdician, el plástico es uno de los peores. Está en todas partes y casi todo viene empaquetado. Y el plástico, aunque versátil y barato, no es respetuoso con el medio ambiente. Este sigue siendo un problema importante para la impresión 3D. Según investigadores de la Universidad de Nottingham, las impresoras 3D son consumidoras voraces de energía. Por ejemplo, si le dices a una impresora 3D normal, y a una máquina de producción tradicional que fabriquen un objeto del mismo peso, la impresora 3D consumirá hasta 10 veces más electricidad que su homóloga más tradicional. Y dado que muchas impresoras 3D de tamaño industrial utilizan plástico termoestable, un material que no se puede reciclar después de calentarlo, en realidad generan más residuos. Sin embargo, no todo son malas noticias. Los investigadores de la Universidad de Nottingham también detectaron algunos beneficios. Después de que los fabricantes tradicionales calientan el plástico y lo presionan en moldes, utilizan agentes desmoldantes para extraer el plástico. Por lo general, estas sustancias son sustancias químicas tóxicas que se suman a los residuos dañinos que se producen. La impresión 3D evita la necesidad de agentes desmoldantes, ya que el plástico nunca alcanza el mismo grado de calor en el proceso. Otro buen ejemplo de una ventaja medioambiental de la impresión 3D es el metal. La fabricación tradicional de metales produce literalmente toneladas de subproductos desperdiciados. Al fabricar piezas de aviones, por ejemplo, los fabricantes procesan 15 kilogramos de metal para hacer una pieza que pesa solo un kilogramo. Por el contrario, casi el 100% del polvo metálico sobrante que utilizan las impresoras 3D se puede reciclar. Está claro que la impresión 3D no puede resolver todos los problemas del mundo, pero aún es pronto y hay beneficios, y posibilidades interesantes que hacen de la tecnología una herramienta fascinante que se seguirá explorando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!